Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que cómo no por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles, felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a lo que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amor calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno y basta. Para no hacer de mí con no pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la suda más que diestro, yo quiero hacer un congreso de lo unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partí de soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badago, yo me muero como vivir. Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, Hay adiós que será divino Yo me muero como vivir 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 Yo me muero como vivir